Música 3 ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Skycubes, este mapa de aventuras Y está aquí conmigo Frank, que ahora sí puede hablar Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Listo? Estamos listos para el tercer episodio ya Y bueno, y esta vez no estamos solos Sino que tenemos varios invitados Que ustedes tal vez ya conozcan Y el primero de ellos es Robert, estos aplausos Ahí vienen los aplausos Y por ahí tenemos a Marce Marce No se lo oye, pero bueno Bueno, ahí ya está Continuando donde lo dejamos el episodio pasado ¿Dónde lo dejamos? Pues fuimos allá a esa isla azul No, amarilla, ¿verdad? Amarilla Fuimos a la de desierto, ¿no? Sí, y a la amarilla A la de allá de praderas O qué será eso, ¿no? Encontramos una isla Digo, una mina Y ahora vamos a ir a cuál A ver, que los invitados nos digan a cuál A cuál quieren ir No sé ¿Cuál morada? Fuimos Ya fuimos Ah, este La amarilla también ya fuimos La anaranjada también La blanca Con la roja Con Con colores Ajá Bueno, pues vamos a llevarnos varios bloques Porque necesitamos ir hasta allá Eh, pero la ven ¿Andes? Vamos A ver ¿Eh? ¿Qué decían? No sé Por cierto, hay que ver las sandías Porque parece que tenemos comida sustentable, ¿no Frank? Eh, y ya tenemos algo infinito también Sí Bueno Así que Pero vuélvelo a poner ahí exactamente Por el momento solamente Nos abastecemos de puras sandías Así es que ¿Quién quiere sandías? A ver Se va a Frank Ah, no Ahí hay cinco Un plan Y bueno Pues vamos a Continuar Vamos Vámonos hacia allá Donde Les dije A ver Permítanme tantito Esto así Ahora sí Para que no me dé tanto la Sí Vamos a usar la madera Tenemos por aquí ¿Alguien me va a ir cubriendo? ¿Qué me va a ir cubriendo de los gas? Porque Hemos visto que ya Spawnearon más de Dos Ahí hay dos Tres Tres Así es que vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vean Aquí ya han incendiado Gran parte Oh, oh LOL Eh, hay algún tipo de glitch O sea, así Que hace que Nos vean Tiren las bolas Sí ¿Hacia dónde vamos a ir? De veras Para las de colores Ah, sí Hay que bajar Uh A ver, hazme atapé ¿O aquí? Sí, desde aquí vamos a hacer un hoyo Mira ¿Alguien trae una cubeta con agua? Yo Para hacerla de caída libre, ¿no? Sí Vale Vamos, vamos, vamos Tampoco a veces tanta madera Porque la vamos Sí, sí Ya sé Ya sé Ya sé Ahí está Y bueno Vamos Vamos Uh Tengo el agua Y no la uso Bueno Esto es como una especie De laberinto, ¿no? Vamos a hacer unas Escaleras 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 Ah, ya viene A ver Vamos a ver ¿Qué hay en este cofre? Uh No, espérate 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 Agarro una esmeralda ¿Quién se llevó todo? Yo se lo agarro una esmeralda Frank Te llevaste todo, ¿verdad? Eh, no ¿Cómo no? ¿Cuántos diamantes tenemos? ¿Cuánto era la meta de llegar? Eh, dos Uno, son tres ¿Son tres? Sí ¿Y cuánto era la meta? ¿O cuánto es la meta alcanzar? ¿Siete, cuatro creo? Siete, exactamente ¿Y cuántos llevamos? ¿Como cuatro? Tres Pero ya teníamos uno, ¿no? No A ver ¿Qué estamos haciendo? No ¿Qué están haciendo? Yo Yo estoy haciendo Yo estoy haciendo Un para arriba, eh Un para arriba Estaba viendo si había algo abajo Pero no No, ¿cómo va a haber algo abajo? Si ya es el vacío Ah, bueno Ah, bueno Pues este mapa va a ser bastante corto Por lo visto Porque hay que ir a explorar Uy ¿No? ¿Para ustedes qué opinan? Ah, muy bien Agradecemos su opinión Así es que Ya saben Vamos a quitar esto La caña de azúcar No sé si hacerme la espada En el hoyo Pero no ¿La qué? Hay que hacer una espada de diamante ¿Para qué? ¿Qué pasó con el agua? Ahí está El agua ahí sigue Se nos mueve Puede ser como una especie de escalerita No la corten porque Sigue más Siguiendo Vamos Ya vamos a ir a parte de esta Que solamente eran minerales Sí Yo creo que tendremos que ir A... No sé Tendremos que hacer los cultivos E ir después Allá con los aldeanos ¿No? Tendremos que ir a ver Que nos pueden negociar Ya con los esmeraldos Que tenemos ¿No? Porque tenemos que buscar mucho O gran parte de... De diamante Porque allá va a estar en la dungeon Extremix ¿Eh? ¿Cuántos diamantes traes Frank? Eh... 3... Eh... 2 ¿2 y 1? Son 4 Digo... 3 Sí Son 4 ¿Qué hubo? Es que yo soy bien pro para las matemáticas Solo son 4 Aprobado por Alex Sí No hay nadie mejor que yo Oh Lolo ¿Dónde están? El... Ladronca ¿No pueden subir? Sí había unas escaleras de navarra así pero marce veanlo 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 quiere subir va a subir va a subir va a subir va a subir se vuelve a caer le hacemos mejor tp yo necesito comida estamos aquí estamos yo digo que hay que rehacer unos cultivos no por ahí tiene semillas tengo cañas pero tengo unas semillas solamente pero no sé si las necesitamos una semilla este la necesito o planta aquí ahí donde ya está su lugar y en los huesos huesos no aquí debería de haber tenemos tres esmeraldas bastante bien en 3 13 13 estaríamos yo creo que sabes que van a hacer frank los que nos vendan cosas pero tendremos que hacer uno de cultivo este bien o sea mira vamos a hacer los ya bien hechos pero no lo vamos a hacer aquí porque no tenemos espacio para hacer una granja de pollos y eso para las flechas que más que nada no tendríamos que ampliarla y no me dejan ver vamos ir a ampliarla a la que hicimos en el episodio pasado me estaban las vacas vamos a ver la casa pues no sé aquí podría ser ahí de cultivos nada más no y acá pues ya podríamos aplanar lo bien no yo digo a ver vamos vamos bueno a ver espero que se hayan traído unas palas porque me necesito que me ayuden a aplanar todo eso y no regresen te vamos a planarlo bien ya para tener bien esto como una casa bien no una casota pero si algo donde algo decente decente por decirlo decente decente de gente de gente porque a chambiarle exactamente tenemos que trabajar los pollos me los dejan vivos y todo animal que se mueve sobre esta isla déjenmelo vivo y semillas guardan las muy bien oye y las vacas van a estar allá abajo ahí hay una hay que cuidarlas mucho porque esas vacas son valiosas pero yo me pregunto y para hacer una mesa de encantamiento donde vamos a conseguir obsidiana pues en en la de en el ender dragon solamente le ponemos agua y picamos con el pico de llamante o a menos que vayamos a donde está el del ender dragon bueno la isla del ender dragon la isla del pin una de dos porque pues aquí no no va a haber portal al nether porque para eso está esa isla de ahí que ustedes pueden ver no porque sí flor y bueno a ver ahora si frank tú en la casa ese es el constructor y tú eres el constructor designado para esta tarea mire como decimos que se va a llamar furia oscura no como se llamaba acaba no me acuerdo y no recuerdo voy a tomar el arbolito y vamos a hacer un planteo de árbol otra vez si yo tengo un brote de retoño de selva no sé si lo quieras pero ese deberíamos de hacerlo en cada isla cada isla debe de ir predeterminada no para una cosa si yo por ejemplo me iría hacia mira o no faltiga la isla azul frank mira venden 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 y ahí hay un spawn de vacas mira ahí hay árboles ya se mira y podríamos ahí llevar todos los animales hasta que hice a una granja de animales no y aquí granja de animales cultivos etc tc ajá exactamente muy bien entonces a ver voy a tapar aquí este hoyo porque este no nos conviene mucho para saber ahí está marcado con ese ladrillo alguien trae un pico ya lo quitaron a ver deberíamos de ir quitando los rieles porque porque esto nos van a servir mucho y tengo un pollo frank que le hago tengo tres tres pollo de tres huevos tenía yo tenía dos pollitos y no sé qué les pasó pero hoy no lo lo que pasó que pasó con quietos 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 cuidado cuidado suban lo suban lo suban lo suban lo suban lo suban a cómo se llamaba tenía un nombre muy bueno para él el caballo en el próximo capítulo sabremos a ver ahí hay dos pollos bastante bien dos cerditos a ver más ayúdame es que hay que subirse hay que subirse no 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 vamos 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 a ver espérame 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 rescatando a cómo se llama el caballo no sé pero ya lo pondré en la descripción del vídeo curia nocturna ya me acuerdo cómo se llama se llama furia nocturna y ya se van a ver cuál está el problema y no lo que dejó abierto quien dejó abierto una vaca se va a suicidar frank se va a suicidar la vaca fíjate dónde está no quiere vivir la vaca no esperamos ahí viene 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 con mucho cuidado y también vamos por allá frank alguien dejó abierto es alguien dejó abierto y la otra vaca aquí hay otra ovejita pero falta una vaca no 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 tengo cuatro semillas me voy a ir a plantar las porque necesitamos de socios y otra vaca se fueron hacia allá las dos donde espérame no me vayan a aventar dejen hacer una especie de de sitio seguro aquí de plataforma con mucho cuidado vamos a quitar uy uy no frank vas al revés ahí no es no 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 bueno las vacas no las vacas no nos preocupan mucho porque este tendremos el otro plantio el otro cultivo que se cayó bueno yo mientras voy a plantar dónde está la vaca ya se va a salir un pollo no 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 los pollos son los pollo No, pollo, entra. Se está yendo. No quiere entrar. Y aquí hay otra oveja. No, otro pollo, no, otro pollo, no. Entra. Hay que hacer una especie de valla, bueno, una puerta de valla, Frank, porque esto no nos conviene, eh. Ya se salieron los dos pollos. Ya, ya lo hago. Se murió. No, no te pude rescatar. Ya, métete, métete. No, lo que tengo con eso es muy baja de internet. Bueno, no es novedad así. Se murió. Frank ha muerto. En memoria de Frank. Tengo... ¡Ahí te metete! ¡Pollito! Bueno, pues ha sido un episodio muy productivo. Fuimos a la isla donde encontramos todo este diamante, tres. Bueno, no es mucho, pero... Pero, si es algo. Encontramos carbón. Ya, Frank, a ver Frank, ¿ya dejaste todo lo que teníamos allí que encontramos en ese cofre? Eh, no. A ver, en este cofre que está aquí junto a la cama, ahí dejen todo lo que encontraron en ese porque lo voy a presentar allí en el otro. ¡Pollitos en fuga! No, pollitos en fuga. Este... Hay que arreglar ese problema. Sí, eso es todo. Ah, bueno. Entonces tenemos once de carbón nada más. Bueno. Eh, los tres diamantes de siete, nos faltan cuatro nada más. Y Robert por allá quiere salvar a los pollitos. Y diérale que no salga el cerdito. Es una oveja. Y Frank se ha puesto otra cara, si es que... Pues, en el próximo episodio vamos a tratar de arreglar todo esto bien. Fuera de cámara vamos a hacer la casa, ¿verdad Frank? Sí, eso lo haremos. Y vamos a arreglar todo esto de aquí para hacer aquí nuestros propios cultivos nada más. Y posteriormente estaremos yendo allá, a la isla azul. La isla de las vacas. Donde pues, posteriormente estaremos degollándola, ¿no? Necesitaremos mucho cuello. Y bueno, no sabemos cuánto vaya a durar esa vaca ahí. No sabemos si se vaya a aventar. O los pollitos, que creo que ya nada más hay uno. No, están dos. Aquí y uno abajo. Pero yo nomás veo uno. ¡Se cayó el pollito! ¡No! ¡Pollito! ¡No! No, se está cayendo. Desapareció. Ahí va a ir. No, ahí va. Está volando, póngale agua. Se cayó el pollito. ¡No! ¡Está volando! ¡Ja, ja, ja! ¡Pollito! ¡No! ¡Está cayendo! Desapareció. No, pero su hogar, no. ¿A dónde está el pollito? A ver dónde está el pollito. ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡Háganme te pez! Llevo todo. Ahí está. ¡Oh! ¡No! Ha muerto. Si mueres tú, no. Se los... Menos teletransporto. Bueno, en fin. La oveja ya está. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ceguera? No, si hay ceguera. Oh, por Dios. Ah, bueno. Aquí tenemos ceguera. Amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, un like, un comentario nos ayuda bastante. Pónganlo en favoritos. Compártanlo con sus amigos. Y bueno, se despide de ustedes. Marce. Robert. Y Frank. No, era Frank. Así es que, mi nombre es Mr. Alex Rowe. Y nos vemos. Nos vemos hasta el próximo episodio de esta serie de Skycubes. Adiós. 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 Adiós.